Están desactivados bastantes cuentas que hacían spam político y muchas cosas así. Chochos a sus maderas. Exactamente, esa cuenta. ¿Cómo ves tú este fenómeno? Muchas veces corre por ahí una infinidad de información que es falsa y que por una u otra cuestión, por ignorancia, por falta de interés en verificar, después por informarte, por investigar más, la gente se queda con esa visión y con esa información errónea. Entonces creo que debe haber una regulación y admiro y aplaudo el esfuerzo que están haciendo ahorita las personas por cerrar todas esas cuentas de bots, porque hacen muchísimo daño, porque un tema serio lo vuelven en una broma y eso no puede seguir sucediendo en el país. Estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de feminicidios. Por ejemplo, el otro día había un par de titazos de Felipe Calderón, donde decía que habían cerrado una cuenta de tweet, de chochos. Y entonces decía, no, lo cerraron porque criticó a López Obrador. Y es como, o sea, mira que este Twitter, una pincha empresa global, la de San Francisco. Todos van a decir, no mames, chochos, hablan mal de López Obrador aquí. De 150 países. Y bienvenidos al Blue Room, a las oficinas de Twitter en América Latina para López Obrador. Este domingo 11 tuvimos en muchos años una jornada limpia de manipulación. Muchísimos años. ¿Qué han estado haciendo ustedes? Bueno Alberto, como sabes, lo hemos estado anunciando en nuestros espacios, en nuestro blog, en nuestras herramientas de Twitter, también evidentemente en tweets directos de diversos funcionarios. Entonces, nosotros en Twitter siempre estamos interesados en que la plataforma sea un espacio libre y seguro para que la conversación fluya y se dé un intercambio de ideas. La respuesta completa de este pequeño avance la conocerán el próximo 22 de marzo, en el estreno de Simunalación, donde hablaremos también de la enorme maquinaria de manipulación que existe en Hispanoamérica y que proviene en gran parte de México, de cómo la gente se ha enfrentado a esta maquinaria de simulación de censura en las redes y también de otros temas que les van a encantar. Esperamos sus comentarios. Adiós.